Hay partidos políticos que no tienen acta de fundación. Así ocurrió con el Partido Liberal ya desaparecido. Se sabe que se formó durante el gobierno de Manuel Búnez entre los años 1841 y 1851. En aquel tiempo, desde Europa, llegaban noticias de nuevas ideas políticas. Se leían obras de escritores republicanos y desde Argentina llegaron exiliados políticos que contribuyeron a la propagación de nuevas ideas. A ello se suma que en nuestro país diversos intelectuales de ideas avanzadas como José Victorino Lastarria o Ventura Marín publicaron textos de carácter político y filosófico con los mismos ideales. Así surgió el Partido Liberal. Dejaron a los antiguos pipiolos amorfos y desordenados, sino intelectuales y apoyados por juventud partidaria a los cambios. Su líder fue precisamente Lastarria. En aquel tiempo, los ideales liberales postulaban la supresión del estado de sitio y de las facultades extraordinarias, la dictación de una nueva constitución política, la derogación de la reelección del presidente de la República, la ampliación del derecho de sufragio y la libertad de imprenta. En 1846 asumió Manuel Camilo Vial como ministro del Interior, personaje que tendría un importante papel en las elecciones parlamentarias del año 1849, al resultar elegidos varios liberales gracias a su ayuda. Los sectores tradicionalistas pidieron la salida de este y en torno a sus figuras se agruparon antiguos pipiolos, los intelectuales dirigidos por José Victorino Lastarria y amigos y partidarios de Vial quienes suponían al gobierno de Bulnes. La sangrienta revolución de 1891 que derrocó al presidente José Manuel Balmaceda fue la causa de la discusión del Partido Liberal. Algunos apoyaron al presidente Mártir, otros fueron contrarios a él. Solo en el año 1892 el partido realizó su primera convención y en ese momento fue elegido presidente el senador José Besa Infantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!